¿Querías saber cómo dar ese paso de amigos a algo más? ¿Te da miedo que si te declaras a una mujer, ella termine rechazándote? ¿O que una mujer siempre te dice que te ve como un amigo, pero no quiere dar ese paso a novios? Te voy a revelar el secreto para que puedas dar ese gran paso sin morir en el intento. Punto número uno es realizar alguna diferencia entre lo que es un amigo y lo que es algo más. Para ello es muy importante que empieces a soltar tiernos apodos y conversaciones un poco más afectuosas para que así la mujer se vaya preparando y también te vaya viendo como algo más especial. Número dos, tienes que evitar salir en grupo y empezar a salir más a solas con ella. Para ello puedes inventar alguna excusa que el grupo no pudo y así...